Soy Estefanía Rodríguez, asesora inmobiliaria de Remax Jumbo.0 y miembro del Team Luis Fernández. Y te invito a descubrir la casa con la que siempre soñaste, un magnífico piso duplex en el monte del Pilar de Majalahonda. Sígueme y te la muestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.